Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves 28 de abril enviará al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma electoral. Y es que durante la mañanera fue el secretario de Gobernación Adán Augusto López y Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, quienes detallaron la iniciativa, en la que se propone sustituir al INE por un organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, además de una reducción en el número de diputados plurinominales en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. ¿Cuáles son estas propuestas? 1. Reducción en el número de diputados y senadores plurinominales. 2. Elección ciudadana de consejeros electorales. 3. Reducción de financiamiento a partidos políticos. 4. Reducción de presupuesto para realizar elecciones. 5. Voto electrónico. 6. Facilitar la participación de mexicanos que radican en el extranjero. 7. Federalización de las elecciones. Desaparición de los organismos públicos locales y tribunales electorales locales. La reforma electoral del presidente López Obrador pretende modificar un total de 18 artículos constitucionales, agregar 7 transitorios y además con esta iniciativa se pretende alcanzar un ahorro de 24 mil millones de pesos. Resumiendo en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos. Esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan, dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos y garantizando que los partidos, cuando estén en la contienda electoral, sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente. Y eso no es todo. En el caso de la Cámara de Diputados, se propone pasar de 500 a 300 diputados. En el Senado de la República se tendrían solo 96 representantes. Asimismo, la reforma de López Obrador propone acotar los congresos locales, los cuales solo podrían tener de 15 a 45 diputados, dependiendo la cantidad de la población en cada entidad. Por último, esta reforma electoral también considera la implementación del voto electrónico en todas las regiones de la República con acceso a Internet, mientras que en los lugares donde no haya conectividad se seguirían colocando casillas para que la gente pueda participar. Esto fue lo que dijo el presidente. El voto de los ciudadanos es la aplicación plena de la democracia. Van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Vaya, vaya. Esto para nada le está gustando a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a todas y todos los diputados traidores a la patria. Basta de fraudes. Basta de autoridades electorales con grandes privilegios, sueldos extravagantes cuando nuestro México padece una gran desigualdad. Basta de sus comidas de miles de pesos cuando en nuestro México hay familias que no tienen que comer. Basta de los lujos, del clasismo y racismo de estos personajes. Basta de diputadas que se sientan intocables porque son plurinominales. La reforma electoral va. Para los reporteros MX, Celsín Juárez.